Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos y también nos olvidamos Con los cuales discutimos y reímos y lloramos Con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero Los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Los que un día sin saberlo para siempre se nos fueron Los que siempre nos amaron hasta el día de su muerte Los que todo lo entregaron a su tierra y a su gente Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Y por miles de razones Hoy dedico mis canciones Para ustedes Para ustedes Mis amigos De verdad Para ustedes Mis amigos De verdad Los que siempre están contigo Cuando todo se ha perdido Los que siempre están contigo Los que siempre dan la mano Pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños Sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos A olvidar Los que a veces maltratamos Y también nos olvidamos Y también nos olvidamos Con los cuales discutimos Y reímos Y lloramos Con los que sellamos pactos Que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes Los que llenan nuestros álbumes Con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños Siempre llaman de primero Los que nos recuerdan Que en todo lo malo Hay algo bueno Esos son nuestros amigos De verdad Los que un día sin saberlo Para siempre se nos fue Que más tarde quebrantamos Que más tarde quebrantamos Que más tarde quebrantamos Yo Los que cumplimos Los que salimos